Música Continuamos con esta entrega super especial de NDL Y a propósito de nuestra Ruta Gourmet que presentaremos en este y durante los próximos 3 programas de Un Viaje Maravilloso Un Viaje a La Habana, seguimos disfrutando del sabor antillano Pero eso que está atomizando, perfumado y refrescado en el arte de la vista y del mundo entero Él ha actuado en telenovelas, venció a la teleaudiencia norteamericana con sus movimientos Y ahora su nueva conquista es el cine dominicano en forma de un precioso cindirelo que ilumina nuestro país Con nosotros en exclusiva para Noche de Luz, William Levy Bienvenido Usualmente William, mis entrevistas son un poco más alejadas de mi invitado Pero lo primero que viene es el beso porque mi equipo ha complotado en favor mío Por favor, yo encantado La envidia de todas las mujeres dominicanas ¿Cómo ha sido tu experiencia en la República Dominicana? Pues Luz, déjame decirte que ha sido una experiencia muy hermosa, muy linda Lo hemos visto a través del Instagram, me convertí en seguidora desde hace mucho tiempo Pero sobre todo cuando visitaste nuestro país Que tomabas fotografías de la playa, de su comida Causabas envidia, todos querían estar ahí A mí me gusta compartir todo lo que vivo Y bueno, no exactamente todo Pero la mayoría de las cosas que vivo con mi gente Con la gente que me sigue a día Con los fans que te han dado tanto cariño a través de mi carrera Entonces, pues siempre les trato de compartir dónde estoy Qué estoy comiendo, qué estoy viviendo Que se sientan parte de mi día Y entonces, pues sí, eso es lo que acostumbro a hacer todos los días Esta plaza se ha paralizado en el día de hoy Desde que te vieron llegar Pasa lo propio en aquellos lugares donde has ido En la República Dominicana He ido a, mira, en la República Dominicana He ido a lugares muy lindos Donde me han brindado mucho cariño La verdad que sí Y donde, incluso en las filmaciones que estábamos haciendo hace poquito Con la película de Cinderella Pues la gente se acercaba, daba cariño Pero déjame decirte algo No ha sido una experiencia para nada Fuera de lo normal Ha sido muy linda La gente se acerca con mucho respeto Con mucho cariño Con mucha educación La verdad que sí Y eso uno lo agradece Que no sentirte que eres un objeto de fotografía nada más Sino que eres un artista que la gente admira Entonces, y no solamente como artista Sino como ser humano Y la gente aquí se me ha acercado Con una forma muy, muy linda, muy especial Y yo creo que tú eres una persona también Que le brinda lo propio a ese público Por tu forma Quizás no tengo que conocerte Durante mucho tiempo Para poder aquilatar lo que representas Y eso es bonito también De una figura como tú Muchas gracias, muchas gracias Estuve en Cuba Y pude aquilatar también Ese buen trato que me brindaron ¿Qué recuerdas tú De esa época Saliendo Con 15 años de edad De tu Habana? Imagínate Yo para mí es como si todavía estuviera en Cuba A pesar de que estoy haciendo lo que estoy haciendo Y que estoy en Estados Unidos Y en varios países trabajando Y cumpliendo sueños que tenía Yo me siento todavía en Cuba Yo parece que eso fue ayer ¿Qué extrañas de Cuba? Extraño todo Extraño a la gente Extraño la convivencia que tenía con mi gente en Cuba Con los vecinos Con los amigos Extraño todo Extraño mi tierra Extraño lo que soy Yo creo que cualquier dominicano Que sería de dominicana Extrañaría la tierra Extrañaría Aunque esté viviendo una vida quizás mejor Más lujosa Con más comodidad Con más facilidades Para hacer lo que siempre quisiste hacer O quizás compartir Lo que siempre quisiste compartir Nunca pudiste Pero siempre va a extrañar su tierra Aunque fue una vida un poco más difícil Para mí también Extraño mucho mi tierra ¿Qué fue lo más difícil en ese momento en Cuba? Bueno, pues dejar mi familia atrás Obviamente Dejar mi familia El tomar la decisión de decir Voy a dejar mi familia Voy a separarme de ellos Sin saber cuándo los voy a volver a ver O si los voy a volver a ver Pero esto es algo que tengo que hacer O sea, por mí Y por mi familia Y por el futuro de mis hijos Cuando tenga O sea Yo veo más allá de lo que soy hoy en día Entonces Pues obviamente me dolió mucho Separarme de mi familia De lo que siempre fui Y buscar algo que En un mundo que para mí era totalmente desconocido Yo no sabía nada de Estados Unidos Ni nada Completamente todo Era una barrera en Cuba No se sabía de nada afuera Pero Le doy gracias a Dios Que hice lo que hice Y a pesar De que has trabajado En mercados tan complicados Tan competitivos Y tan patrióticos Como México Conservas tu acento ¿Por qué? Porque ese soy yo ¿Ha sido parte de tu requerimiento de trabajo? Porque dicen Que cuando tú vas a México Te exigen un acento mexicano Para tú poder calar Yo creo que es Yo creo que es una Es una exigencia No lo veo tanto como una exigencia Yo creo que es un deber Como actor Poder hablar de una forma Que te entiendan En diferentes países Porque si hablamos Como hablamos normalmente Cuando nos juntamos En el Caribe Nos vamos a entender Nada más nosotros Entonces Toda la gente Que todos los demás países Que les gusta vernos No nos van a entender ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Quisiera saberlo Entonces tenemos que hacer Un esfuerzo nada más Por toda la gente esa Que no está acostumbrada A escuchar nuestro acento caribeño Que a pesar Que no están acostumbrados A escucharlo Les encanta Porque si les encanta mucho El acento que tenemos En el Caribe Les gusta muchísimo De hecho Yo me siento a hablar Con amigos mexicanos Dominicanos Colombianos Perú De toda Latinoamérica Y me dicen No bro Pero coño Me encanta como están los cubanos Me gusta que hablen cubanos Las muchachas Me gustan haciendo cubanos Háblame así Son tan calientes Los cubanos Yo creo que Todos los caribeños Son un poquito calientes ¿Cómo tú te defines? ¿Eres caliente Como aparentas En las telenovelas O como el público Te ha pintado Las mujeres Las féminas Yo creo que Soy un poquito de todo No, no, no Defínete realmente Bueno, en verdad Soy un poquito de todo Yo creo que depende De las circunstancias ¿Qué circunstancias Te pone caliente? ¿Caliente? Sí Bueno El sol No me calles Ni te pongas nervioso El sol del Caribe Me pone caliente Eso es salir debajo De un camión Se dice en República Dominicana Por favor Salud 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 Refrescate Ay caramba No, pero Yo creo que Que el hecho De De estar en el Caribe De compartir con la gente La forma de vida Que tenemos nosotros Que damos nosotros Más El clima O sea Pues todo te hace ser así O sea Más energético Más alegre Más Caliente Como tú lo dices Más todo ¿No? ¿Tú alguna vez Te imaginaste Cuando iniciaste En los reality shows Que entiendo yo Que de cierta manera Te catapultaron a la fama Que alcanzarías Esta fama mediática Este nombre A nivel internacional No solamente En el mercado Latinoamericano Sino también En el mercado Anglosajón No sé No sé No sé qué decirte Luz Yo Tenía un sueño Tenía metas Que todavía tengo Pero tenía muchas cosas En mi cabeza Que quería alcanzar Que quería lograr Yo quería Vivir una vida Con facilidades Una vida Una vida de lujos Una vida Que le pudiera dar A mis amistades A mi familia Esas facilidades Que yo nunca tuve En mi vida Entonces Tenía metas Muchísimos sueños Que quería cumplir Y Los perseguía Nada más O sea Los perseguí Todo el tiempo Me preparé Luché Arriesgué Hice de todo Para llegar ahí Hoy en día Nunca me imaginé Estar donde estoy Nunca Yo sentía De cierta forma Que quizás Yo estaba En un lugar equivocado Decía No Aquí yo siento Que no voy a estar Toda mi vida En Cuba Yo sabía Que No sé Yo sentía Que yo no iba a estar Ahí toda mi vida Yo lo sentía Yo no sé Cómo Cómo explicarte eso Pero yo sentía algo Y yo cuando empecé En el béisbol Que me encantaba Yo sentía Que no iba a ser eso Y por alguna razón Me tenía en mi mente Todo el tiempo La actuación La actuación Las películas Me encantaba eso Me llamaba muchísimo la atención ¿Te sabías bonito En ese momento tú? No Para nada Eso nunca fue una de las cosas Que yo me fijé en Cuba En Cuba Eso no es No tienes Espacio para pensar Si te ves o no bien En Cuba Es el día entero Pensando en qué vas a comer En la noche En cómo resolver tu vida O sea No tienes tiempo De tú sentarte en un espejo Y que además No había tantos tampoco En la casa Sobrevivencia No tenía ropa No tenía ropa para verme lindo No tenía ropa para verme bien Ni zapatos Ni nada Lujoso O sea Era una vida Completamente sin lujos Obviamente el lujo Te hace ver quizás Mejor vestido Todo lo que te acompaña Y todo lo que te rodea Pues te hace quizás Lucir un poco mejor O más presentable En cualquier ocasión Pero en ese momento No Eso no No lo tenía en mi cabeza Y como no crecí con eso Para mí Eso nunca fue El verme físicamente bien Nunca fue importante Para mí era Lo que me acompañaba O sea Tu forma de ser Cómo compartías con la gente Yo creo que para mí Eso es lo más importante ¿En qué tú crees? Porque evidentemente Y una de las cualidades Que se destacan en ti Es que eres un hombre Demasiado trabajador Fuera del gran físico Que te acompaña Y de tus cualidades También como actor Pero ¿En qué crees? ¿Crees en la suerte? ¿Crees en el esfuerzo? ¿Crees en el trabajo? ¿Qué fue determinante Para alcanzar el éxito? Yo creo en Dios Muchísimo Y creo que Que si tú Te sacrificas Y si tú trabajas Para lo que tú quieres Lo vas a lograr Yo creo que Todo está en la energía O sea Si tú Te preparas Para lo bueno Lo bueno te va a pasar Y si tú te preparas Para lo malo Lo malo te va a pasar O sea A mí Mi vida ha sido Muy arriesgada Todo lo que yo he hecho Lo he hecho arriesgando todo Y De hecho la gente me decía William no arriesgue tanto O sea Pero esperando en el mañana Prepárate por si algo Te sale mal Y yo le decía No, no, no Si yo me preparo Para que me salga algo mal Me va a salir de eso mal Yo tengo que prepararme Para que me salga bien Brother Si no ¿Para qué lo estoy haciendo? O sea Si me sale mal En tu cabeza Que sale mal Pero para mí No va a salir mal Para mí fue un mensaje de Dios Que me dijo William tú no necesitas estar ahí Entonces yo me voy a ir contento Porque dije Di lo mejor de mí Y si yo di lo mejor de mí Y di todo lo que yo podía dar Yo sé que eso no era para mí Porque Si hubiera sido por todo lo que di Me lo merecía Pero si no me lo dieron Es porque es Dios solamente Que me está guiando Por otro lugar donde debo estar Y entonces Así ha sido mi vida siempre Yo he creído mucho en el destino Y en lo que tú trabajas Te lo mereces Si tú trabajas Créeme Mi vida Y por experiencia propia Cuando tú trabajas por algo Tú lo vas a obtener Me encantan los contrastes Y evidentemente tú lo reflejas muchos En muchos casos Porque hablas de tus penurias De lo que pasaste en Cuba Sin embargo Vives una vida de lujo Te vemos en Ferrari En las fiestas más exclusivas En los VIP más privados del mundo ¿Qué tan importante es esa parte económica? No sé qué tan importante es Pero sé disfrutarla O sea no sé lo importante que es Pero yo sí sé disfrutarla Yo sé que eso siempre quería hacerlo A mí me encanta disfrutar Lo que la vida te da Yo creo que Esas son partes que Que Dios nos da Si Dios Le dio Inteligencia a un ser humano Para inventar Un Ferrari Para inventar Un carro lujoso Porque Yo creo que Dios Se lo dio a la gente Nos dio talento Para hacer todas estas cosas Tú como ser humano Tú no puedes decir Yo no quiero Ferrari Yo no quiero un Lamborghini Yo no quiero tal cosa Tú estás diciéndole que no A todo lo que Dios ha trabajado Para crear alrededor tuyo Entonces tú tienes que decirle Que sí a esas cosas Están ahí Están ahí puestas Trabaja Disfruta Si tú las quieres Tú las vas a tener Trabaja por ellas Concéntrate ¿Qué necesito para tener un Ferrari? Si necesito trabajar tantos años Y reunir tantas cosas Bueno hazlo Y en tantos años lo vas a tener Pero trabaja por eso Entonces Pues yo la verdad Hoy en día Después de sacrificar Tanto que sacrifiqué De nunca tener una bicicleta en Cuba De nunca tener nada Hoy en día Después de tanto sacrificio Tanto trabajo Personalmente me gusta Disfrutar del lujo de la vida ¿Dónde está el Ferrari? ¿En Los Ángeles o en Miami? En Miami ¿Tú me puedes dar una vuelta? Cuando tú quieras Ok Salud Voy a disfrutar Mi vuelta en el Ferrari De William Levy En Miami Voy a una breve pausa Pero cuando regresemos La promesa ¿Cuál es su lugar más sensible? Lo vamos a descubrir Chicas Por supuesto ¿Es romántico O agresivo? También A la vuelta William Levy En exclusiva Para NBL Salud Somos Dos 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 Ses